y el balón cae afuera del campo iniciara el tercer cuarto 14 a 0 favor vaquero contra pixa los primeros días para vaqueros segunda oportunidad tercera oportunidad para vaqueros y hay un castigo y el paso es completo para vaqueros en zona roja segunda oportunidad primer gol trabajeros primer día es para el equipo de Pixar después de que se descanse a recuperar el balón en zona roja una oportunidad para el equipo de verde y el paso es incompleto tercera oportunidad y el paso es incompleto cuarta oportunidad primer día es para vaqueros que se descanse a recuperar el balón que se descanse a recuperar el balón y el paso es incompleto un equipo de pizza el bola recuperado por el equipo de vaqueros Tercera oportunidad. Primer gol de Vaqueros. Primer gol de Vaqueros en busca del punto extra, los servintos marcan que es bueno. Primer y diez para el equipo de PIXA. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Y el pase es incompleto para seguir saltando el balón de esas manos. Cuarta oportunidad. El equipo verde va despuntado. Primer y diez para el equipo de Vaqueros. Primer y diez para el equipo de Vaqueros. Y el pase es incompleto. Divididas para Vaqueros. Y el pase es incompleto. Segunda oportunidad para Vaqueros. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Y hay una opción de parte de Vaqueros. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad de parte de Vaqueros, es un pase corto ya es tapado, cuarta oportunidad, pase corto Primero y diez para el look de pizza A parar Vaqueros, a parar, a parar Vaqueros, a parar, a parar Vaqueros, a parar Vaqueros, a parar, a parar, a parar, a parar Uno de diez del equipo de pizza Segunda oportunidad Hay un contigo Tercera oportunidad Y el pase es incompleto Cuarta oportunidad Es una patada buena Primera oportunidad para Vaqueros Tercera oportunidad Segunda oportunidad para Vaqueros La la, la la, la la, la 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 Quiero de nuevo anotar ¡Vamos! 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 ¿Quién me contestó? Vamos todos a volar Vamos todos a volar Segunda oportunidad para vaqueros Son equipos inigual Son equipos inigual Los vaqueros lo mejor Los vaqueros lo mejor Y el pase es completo Tercera oportunidad para vaqueros Los vaqueros tengo Uy, el pase es malo Un desierto Primero y diez para el equipo de vaqueros Después de un castigo Primero y diez de vaqueros Y como el sábado se va a trabajar Tercera oportunidad para vaqueros México es el mejor Los vaqueros lo mejor Y pasa la línea del primer diez Por la pasión Por la pasión Se merece un pozo Se merece un pozo Se merece un pozo Se merece un pozo Primero y diez de vaqueros Fondo Y es recuperado por Vaqueros 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 Segunda oportunidad Tercer oportunidad para vaqueros Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ay, mira Me alcanza la línea del primer diez Cuarta oportunidad para el equipo de vaqueros Corre Y el pasión Con el caso Completo Primero porque hay chicos Y de alta Y de alta Impicor Y la cercana Son Segunda oportunidad Tercera oportunidad Es el verde triunfador Es el verde triunfador Un equipo triunfador De un equipo triunfador Ofensiva no dará Ofensiva no dará Primero y diez de banqueros Hay un fumble Y el balón es verde Segunda oportunidad Para vaqueros Un equipo triunfador Segunda oportunidad Tercera oportunidad Para vaqueros Cuarta oportunidad Y la notación de vaqueros 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 Primero y diez Y la notación de vaqueros Y la notación de vaqueros Música 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 Primero y diez para dragones